Chévere mis amigos, es el momento de iniciar, sin antes darles la cordial bienvenida y decirles buenas noches Ecuador, bienvenidos y bienvenidas, aquí iniciamos Peluche DJ El tiempo pasa, la tecnología avanza, solo los mejores sobreviven Alex Escobar, el DJ de todos los tiempos Con todo el poder en vivo, suenan los mixes Ahora, junto a Peluche DJ, desde el cartel Escobar En vivo, Alex Escobar Peluche DJ Es el momento de activarnos y poderle alegría y buen ritmo en la noche, gracias a todos ustedes, arriba esa mano Todos los chicos solteros y solteras A los diferentes grupos de amigos que están esta noche también, bienvenidos y bienvenidas A mis amigos los duendes caminantes de la noche Feliz noche Bien, por acá también me dicen los fantasmas que están por acá, bienvenidos, ¿cómo estamos? Una noche fantástica ¿Cómo están los amigos sicarios de Cayambe? A los tiempos los sicarios también por acá, bienvenidos ¿Dónde está el grupo de los sicarios? Esta una está por acá Bienvenidos amigos y amigas Aquí es a Peluche DJ Saludando también a los amigos al J Javier También a los tiempos, ¿qué tal? A la gente del norte, la capital, al diablo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Rubensito a los tiempos ¿Cómo está la gente de SKN? ¡Qué chévere! Arriba esa mano con ánimo ¡Levanten esa mano! Hoy están los pinpokers de la J también, bienvenidos Aportanos bien esta noche, por favor Vamos a hacer una noche fantástica ¡Fuera del límite! ¡Éles Peluche DJ! ¡One, two, three! A los tiempos, retornamos un poquito Por acá, disfruten junto a ustedes ¿Cómo está la gente de Tabacundo? ¿Cómo está Callame? Me dicen que por acá también está la gente de El Quinche ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Quinche también por acá Llegando, estoy llegando Vamos a ir ¿Cómo están los hinchas de la Liga por allá en el fondo? ¿Hay o no hay liguizas acá? Vamos a ver los hinchas de la Liga ¡Un chiflío! ¿Cómo están los hinchas del Barcelona? ¿Cómo están los hinchas del Auca también por acá en el fondo? ¿Cómo están los hinchas del Auca Noche de Diversión, Noche de Alegría, Noche de Ritmo Proyectando los mejores temas para ti Gracias a todos también por aquí Por aquí a los hinchas, animadores también En la noche presentes Para hacer de este San Viernes algo sensacional Ritmo, música y mucha diversión Y por aquí también está el Mordelón Saludos a los duendes originales ¿De dónde son los duendes? ¿De dónde? ¿De dónde? De Guaraquí, Guaraquí Saludos a Guaraquí Ya vos necesitas eso ¡Perfecto! ¡Peluche, Bichocay! ¿Cómo está la gente de la capital de los ecuatorianos? Por aquí también se hace presente la gente de Quito La gente de Guayabamba Tabacundo, Cayambe Por supuesto, Guaraquí También por acá ¡Peluche! ¡Bichocay! Vamos a ver cuántos estudiantes tengo en la noche Levante la manito Solamente los estudiantes Arriba esa mano Estudiantes Allí en la parte del fondo Vamos, energía, buena música El entusiasmo al 100% Vamos ahora sí al centro de la pista Vamos a calentarnos desde el momento Una noche fría Pero una noche De ambiente en sana diversión López es el grupo más grande en la noche Levante esa manito El grupo que tiene más de 10 panas Arriba esa mano ¡Sube, sube! ¡Suscríbete! 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 gente del norte, la capital también, que chévere. ¿Dónde están los duendes? A ver los duendes, los duendes, ¿dónde están los duendes? Solamente los duendes, un chislido. Vamos, energía, buena música. Vamos, conéctate, conéctate con la música ya. Pequito a poquito vamos, subiendo el ritmo. El ritmo caliente, la música. Los amigos de la vieja guardia, de la vieja escuela. ¡Vamos! 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 Buena energía, buena música. Solamente los hombres solteros, arriba la mano. ¿Cuántos hombres solteros? Los duendes, los duendes, ¿cuántos solteros? Solamente el grupo que no es aburrido, nunca en la vida, un chislido. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Vitay! Peluche. ¡Epa! Despacito, suavecito. Vamos a ver, Peluche, ¿cómo estamos? Con ese ánimo. ¿Dónde está el grupo más bullicioso de la noche? no 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 a ver vamos a ver por ahí quiero ver el grupo más loco más chévere y en el grupo más educado el grupo más educado un chiflío porque tenemos porque tengo una camiseta para regalar el grupo más animado todo ese grupo más animado a ver en ese momento solamente quiero ver un chiflío varones donde están las mujeres solteras solamente mujeres una bulla señoras y señores aquí está peluche dice ahora sí llegó el momento en palernos levanten esos bracitos vacile vacile los brazos arriba para dónde se va la camiseta la primera camiseta el grupo que no pare de silbar de chillar como estamos como las parejitas a la pista por favor las parejitas solamente la parejita que aún sigue solterita donde está levante la manito la parejita que aún sigue solterita el caballero que llegó solito y solterito arriba esa mano hoy en el rito cumbia aquí está con la chusa dice ven deteniendo la camisa donde está el grupito que está tomando cerveza cuántos amigos están tomando bien a ver levante la manito levante pero levante arriba arriba a mí me gusta que la gente silbe grite chupe y cuando le ponga baladas a mi chome no me gusta la parejita más hermosa levante esa manito levante la manito el caballero que está bailando con la damita más hermosa eso sí 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 levante la manito levante la manito levante la manita que está bailando con el caballero más feo a ver ¡Epa! ¡Hey! ¡Oh, yeah! ¿Cómo estábamos? ¡Tabacundo! ¡Qué rico! Por ahí me dicen los duendes acá estoy bebiendo por ese amor, ese amor que se fue sin decir adiós ¡One, two, three! ¡Oh, yeah! ¡Qué tiempos aquellos! ¿A dónde están los amigos que visitaban las discotecas de 15? ¿Cuántos iban a bailar en la Night Fever? A ver, levante esa manito ¡Pero levanta, levanta! ¡Quiero verte! En aquellos años atrás, ¿no? ¿Verdad? ¿Ves qué tiempos? A los tiempos, a los tiempos, a los tiempos, revisamos ya ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Oye, peluche! ¡Póngale sabor! ¡Cumbia! 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 Solamente los hombres que cantamos esa canción, levante esa manito Los que se la saben, levante, 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 levante esa mano ¡Mi corazón para ti! ¡Me doble de! ¡Saludito a los diferentes grupos y amigos! ¡Mi corazón es tuyo, mi amor! Bueno, por acá también está Blanquita ¡Sinche! Buenas noches, dice, saluditos para el fantasmita ¡Qué lindo, gracias! Saludito Blanquita, un abrazo para ti También estamos transmitiendo en vivo, vean ¡Qué bueno, qué bueno, qué chévere! Saludos a todos los disockeys también nos acompañan esta noche A los animadores, también a los seguidores de los diferentes DJs ¡Opa, pa! ¡Otra vez! ¡Los hombres que todavía somos solteritos! ¡Arriba la manito! Para su velito, coro, también saluditos La primera de la noche Y si me chumo, me llevas ¡Saluditos! Dicen que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor Y por acá también le dicen saluditos para el J Javier De parte del Peluche Junior, dice, con mucho amor El que no se olvida nunca ¡Oye! Los que están filmando esta noche también ¡Vamos, sube! ¡Ey, ey! ¡Peluche! ¡Oye! ¡Hombres que todavía somos vírgenes, un chiflido! ¡Oh, qué va a hacer de mí Si tú ya no estás aquí Sé que quieres volar Y no es no regresar Mi amor, quédate ¡Saludito para Rubéncito también a los años! ¡Una noche más! ¡Otra vez! ¡Mi amor, quédate! ¡Los mil! Junto al J Javier también Grandes amigos a los tiempos de año ¿Cómo ha transcurrido el tiempo? Unos 12 años tal vez Tal vez más, dijo Pero bueno, qué lindo volver a reencontrarnos con esas amistades Con los amigos Amigos sinceros toda la vida ¡Tome ese rumbo más animado de la noche, un chiflido! ¡Los duendes están conmigo! ¡Los duendes están conmigo! ¡Tome están los duendes! ¡Vamos, sube, sube! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a regalar una cerveza gratis esta noche! ¡Una cerveza, una cerveza! ¡Sí, señor! ¡Póngale el sabor! ¡Solo tú! ¡Amor, amor! ¡Tú eres mi único amor! ¡Amor, amor! ¡Juntitos para siempre! ¡Sabes qué! ¡El trío eres! ¡Gracias por melón! ¡Para los chichés! ¡Dónde están los chichés! ¡Está ahora están los chichés! ¡Sue! ¡One, two, three, four! ¡Energía peluche! ¡Yo quiero que levanten la mano conmigo solamente los que le quieren a la mami! ¡Levanten su manito los que le quieren a su mami! ¡Pero levanta, 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 levanta! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sí, señor! ¡Lo que le quieren a la novia! ¡Arriba esa mano! ¡Y lo que le quieren a la otra! ¡A la otra, a la otra, a la otra! ¡Siempre a la otra! ¡Oh, hoy! ¡Cumbia! ¡Hola, mía! ¡Qué buena música! ¡Qué buena energía! ¡El positivismo de la noche, San Viernes! ¡Papá! ¡Sí, señor! ¡Peluche! ¡El cartel Escobar! ¡Salud, papá Peluche! ¡A los señores, vea! ¡Más joven, más bello, más hermoso! ¡Qué será! ¡Buen monso! ¡Esas parejitas que están en la pista! ¡Dónde está la chica más sexy de esa noche! ¡La chica más sexy! ¡Levanten la manito! ¡Oh! ¡Oh, mía! Solamente los amigos, seguimos con el silbo Al ritmo de la canción ¡Vamos, dale, dale, dale! Los que les gusta vacilar con los brazos arriba ¿A quién les gusta vacilar con los brazos arriba? A ver, a ver Los que se han ido a bailar en las discotecas en Quito también ¡Levanten su manito! ¡Aquella, aquella, aquella! ¡Aquella noche de amor! ¡De pasión que vivimos tú y yo! ¡Saluditos también para Joanitas en el norte! ¡Ahí está, noven! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Sube! Transficción en vivo también por acá los panas, vean ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y para toda la gente que nos apoyan ¡Gracias! Conecta a mi pana que no vacile ese yeso también ¡El yeso, el yeso arriba! Vacílame ese yeso, bro ¡Vacílame ese yeso, bro! Saludos a mí que los amigos que están conectados a través de las transmisiones que están realizando, vean, en vivo ¡Tenemos una cantidad de 10 kilos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Combra es el grupo que ya se toma más de una java de cerveza? ¿Cual es el grupito que ya se toma más de una javita? ¡A ver, levante esa javita! ¡Levante, levante! ¿Quién tiene una javita? ¡Una javita, una javita! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, ñaño! Tevereñaño ¿Quién más? ¿Quién más? Acá una Exo, acá otra Acá otra ¿Dónde más? ¿Dónde más? Vamos a ver ¿Dónde es el grupo más silbador de la noche? Solamente los hombres Que todavía somos vírgenes Un chiflido Oye, no ha habido vírgenes por acá Solo yo Vamos 1, 2, 3, 4 Esa muchachita Que se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza Para esas chicas difíciles, ¿no? ¡Oye! Ahora sí a llorar Solo con la Joanita nomás De lucha Con la Joanita nomás Te imaginé Que te ibas a ir Porque tú Y para mi ñaño Era muy feliz Porque era muy feliz Como, 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 como Vacílame en los brazos Los que no son aburridos Arriba en los brazos Levanta los bracitos Levanta, levanta, levanta Saludos para la chica De allá del fondo También ve Nadita aburrida Ya sé para dónde se va La camiseta Ya Vamos, vamos Dale, dale Esto es cumbia Cumbia Ahí tiene la cabita Todavía llenita ¿Ven? Recién compradita El caballero que llegó Con su novia Esta noche ¿Dónde está el caballero Que llegó con su novia? Por ahí en el fondo ¿Dónde están los duendes? Se quedaron calladitos Duendes Gracias a la gente de la capital También, bienvenidos Te amo Ingrata Saludos a mis tres amores En la capital ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está esa juventud De Tabacuno De Cayambe? ¿Cómo estamos? Super chávenes Energía en el fin de semana Semana y semana Reactivándose Poquito a poquito Lo que es la buena música ¿Qué tiempos, no? ¿Para dónde se va la camiseta? ¿Para dónde se va la camiseta? A ver, ahí nos quedamos Un ratito, peluche Voy a empezar En este momento Dos bielas primero Luego la camiseta ¡Toma ese grupo Más bullicioso! Todavía está abajo Todavía está abajo Por acá En mi frente ¿Cómo estamos? El grupo más silbador ¿Para dónde se van Las dos bielas? ¿Quién se sabe Esa clave? Esa clave No escucho No escucho Más fuerte ¿Cómo están esos varones? No sé caer en el callame No me está Por favor Señoras y señores Music En la noche Peluche Rito King ¿Qué chicha quieres conmigo? Lo que tú quieras Pues loco Bien, queremos saludar A Daisy Lu También De parte de los duendes ¿Dónde está Daisy Lu? Aunque sea atrasadito De parte de los duendes ¡Un feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué chico de! ¡Eso! 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 A mí le gusta, ¿no? Gracias, hija, gracias Pero a los labios no más Solo estás sabiendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuente Pobre estás en mi casita Solo estás sabiendo La vida que voy pasando ¿Dónde está Daisy Lu? Por supuesto A ver dónde está ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dónde falle! ¡Un chiflido, varones! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chico, eh! Pero ya no te encontré Vida mía Lo que estamos enamorados Esta noche Levante la manito ¿Cuándo estamos enamorados? Enamorados de la vida Enamorados de esta noche Fantástica ¡Qué rico! ¿Qué dice? Por favor, me haces Enmarcarte De mi vida Por favor, me haces Enlargarte De mi lado Y esto se va Al norte de Quito ¿Cómo suena Peluche? Lo que somos Chicheros Toda la vida Un chiflido Lo que somos Chicheros Y no nos agüe Vamos a hacerlo Levante esa mano ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde está la gente? Cayambe Cayambe ¡Vamos ahí! ¿Dónde está Tabacundo? ¡Tabacundo! ¡Vamos, dale! ¡Y con sabor! ¡Viene! ¡Qué pasito! ¡No sé, ñaño! ¡Nas tres horas a veces! ¡Y para él! ¡Alexandra! ¡Vaí, amigo! ¡Vaí, vaí! Oye, hija, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño de noche y te vio, pienso en ti ¡Ay, muchachita, que me habrás hecho! ¿Y eso dicen? Sé que me pasé, estoy loco Y cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Un ratito peluche Quiero saludar a mis amigos a los SKR Señoras y señores Yo quiero ver dónde están los hinchas de la liga ¿Están o no están? ¿No ha venido la liga? ¿El Barcelona? ¿Dónde está? ¿El Nacional? ¿Dónde está el MLE? ¿Los hinchas de la selección del Ecuador? ¿Dónde están? Un chiflido No le quieren a la selección Para nada, dice Solamente los caballeros que juegan fútbol Un chiflido Señoras y señores Seguimos Con más éxitos ¿Qué chicha quieres conmigo? Alex Escobares de Lucha DJ Saludos para mis amigos los duendes A mí por ahí Alex Escobares de a mí no me está ¡Ey! A ver lo que son bien chicheros Como yo levanten las manos arriba Lo que no se agüe van a ser chicheros Levanta la mano Pero levanta, levanta Quiero verte Vacila ese silbo también Vacila, 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 vacila Vacila Saludos para esas dos damitas también de allá del fondo Vean, qué lindo que baila por Dios Qué lindo, qué lindo, gracias Por ahí que son los duendes Música en la noche Vierta es espectacular Los que estamos enamorados de la vida Arriba esa mano Los que amamos ser solteros Levante esa manito Los que amamos ser solteritos Un silbo, silbo, silbo Un saludo para papá peluche Todo ya en orden Sigue Déjame ver, ñaño Que no me avisa para traer el tractor ¿Dónde está la parejita más alegre? Levante esa mano La parejita más alegre Arriba Levante, levante, levante Allá La chica más alegre ¿Dónde está? La chica que vino con esa alegría Al 100% Don Day saluda a los vatos locos también Por acá están los vatos locos A los tiempos, oiga Los vatos locos Qué chévere Diferentes grupos de amigos en la noche Voy a entregar la camiseta A la primera A la primera, no A la primera El mordelón saluda a los chechés también A la chica que haya venido esta noche con un hilo dental A ella le voy a entregar la camiseta ¿Qué le parece, peluche? ¿Sí, no? ¿O sin hilo? ¿Con hilo? ¿Ya? ¿Con hilo? La chica que haya venido con hilo dental es más sexy ¡Ay, ay, ay, ay! Le voy a entregar la camiseta ¿Le parece? Pero levante la mano La chica que vino con hilo ¿Vino o no vino? El chico levanta la mano por ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¿Te acuerdas de estas canciones? ¿Qué tiempos aquellos, no? Hoy quiero llorar Me duele suerte ¡No te escucho! ¡Más fuerte! Ya no estarás aquí Como dice allá la chica ¡Vamos, dale! ¡Ay! ¿Dónde están los duendes? ¿Dónde están los vatos locos? Tengo la misma moneda que tú me pagaste Te pagan a mí Por ahí los fantasmas también, por supuesto ¡Qué sí! ¡Oh, oh! Tengo la misma moneda que tú me pagaste Te pagan a mí Te llorete, llorete Roque, no te alejes de mí Las manos inquietas del peluche Peluche D-Tain ¡Oh, yeah! Ahí se vienen las manos inquietas del peluche ¡Vamos! ¡Conéctate conmigo! ¡One, two, three! ¡Oh, yeah! Solamente esa juventud ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡On, two, three! ¡Oh, yeah! Y por ahí también le salúan a Joby ¿Dónde es Joby? Usted mismo será más joven Hoy que empieza a crecerse a Chicano ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado ahí? Saludos para Joby Music La gente de Amato A los años Domingo Joby ¡Qué chévere! ¡Saludos, ñaña! ¡Vamos ahí! ¿Y qué dicen los vatos locos? ¡Vamos! 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 Joby Saludos a los SKR ¿Cómo estamos chicos? Noche de música Noche exclusiva Preparen ese hilo Las chicas Que se van a llevar Una hermosa camiseta Elegancia Con las manos inquietas Del peluche VJ ¡Vamos! ¡Vamos peluche! ¡Sube! Y los amigos que sigan arribando Bienvenidos ¡Buenas noches! ¡Feliz noche! ¡Feliz viernes! ¡Feliz noche! 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 Pero es un maldito, ¿no? Vamos y seguimos con Peluche En el control Controlando el sistema auditivo Y también que está con las patitas inquietas El Papá Peluche Quiere visitar la pista, Papá Peluche ¿Sí se acuerda todavía? ¿Será que todavía valen los resortes? Los amortiguadores ¿Cómo estamos, SKR? ¡Sube, sube! ¿Cómo estamos los estudiantes? ¡Levanten esa manito! Solamente estudiantes, levanten esa mano Dos minutos, Peluche Dos minutitos nomás This is something special This is something special This is something special Oh yeah Vamos, salta, salta, brinca Arriba esos duendes Están con esto los duendes ¿Cuántas peladas trajeron los duendes? A ver, ¿dónde están? ¿Cuántas? 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 Hello, everybody Yo Medio segundo Buena alegría, buena víctima Buena buen san viernes En la noche La gente positiva La gente alegre Saltando, brincando Y la pista Oh yeah Que luche Yo le pague peluche Gracias, gracias Gracias